¿Cuál es esa democracia del siglo XXI, Juan Pablo? Es la idea de poder participar más continuamente, no solamente cuando se vota cada cuatro o cinco años, sino que hay un diálogo continuo entre los representantes y los ciudadanos que se lleva adelante. ¿Qué significa y cómo se puede aplicar eso que llaman open source? Bueno, es una metodología muy concreta, una forma de trabajar en términos de programación, pero es también una filosofía, digamos. Open data es abrir datos públicos en un formato especial que pueda ser reutilizado, que permite hacer análisis, por ejemplo, visualizaciones, que permite comprender mucho más fácilmente, por ejemplo, en qué está gastando el Estado la plata de los impuestos. Toda la parte de gobierno abierto significa cómo recoger la contribución de los ciudadanos en las políticas públicas. La idea de trabajar en open source es que el código sea abierto, sea publicado y que todo el mundo pueda volver a tomarlo y pueda aportar libremente contribuciones o sugerencias a ese código. Entonces la idea es trabajar en comunidad de forma abierta para que las cosas se construyan de manera colaborativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!